Muy buenas a todos, soy Rosy y ahora os traigo otro gameplay de Forza Horizon 5 para Series X Y está, no lo veis porque está ahí, estoy yo, estoy yo, pero bueno, lo vais a ver Voy a quitar esto, ping, queda 1 minuto y 17 segundos para que se termine la temporada de verano Y empecemos con la de otoño, así que vamos a esperar ese minutito que nos queda Viendo un poquito lo que nos espera conseguir estos, un coche que se puede, que es exclusivo Son dos coches exclusivos, la verdad, o sea, estos dos coches no se pueden conseguir fuera del este Y que carreras vamos a tener, vamos a tener, vamos a tener carreritas guapas, ¿eh? Bien, así que hoy empezaremos con los torneos, ya voy, este campeonato es de hace una semana Cuando veis este vídeo es justamente hace una semana, cuando se inició Así que vamos cada vez ya acercándonos al tiempo porque como veis no estoy haciendo muchos vídeos fuera de los campeonatos Estoy haciendo siempre los campeonatos de temporada En algún momento sí, ya cuando me arte de los campeonatos, que todavía quedará para que pase Pues sí me pondré a hacer otras cosas, pero bueno, vamos a ver ¿Y qué nos queda para tener esto? Pues tampoco nos quedan bastantes Por lo menos un par de semanitas más para tener algún cochecillo Pero bueno, ya estamos Te doy la bienvenida, cuchi cuchi Ya ha cambiado, ahora nos dirá O ya, ahora, ahí estamos Otoño, lluvias mil Que bueno, como me gusta, me gustaría que hubiese más musiquita así Bueno, pues ya estamos Vamos a ver qué hay aquí Dan oferta al Conan Henshainz Que no tengo puntos, ¿en serio no tengo puntos? Bueno, pero los voy a conseguir Vamos a conseguir esos puntos en cuanto podamos Bueno, vamos a empezar Con esta El rastreador de tormentas de Horizon Dice que está a punto de pegarnos con todo Así que estos campeonatos de temporada van a ser muy interesantes Perfecto Bueno, pues como... ¿Tenemos que ir a dónde? ¿A dónde tenemos que ir? Aquí, joder Está lejos, eh Vamos para allá Y vamos a empezar el primer campeonato Y a ver qué nos piden Tormentas Coches B Coches B A ver si hago un cochecito así más interesante El Siroco Voy a comprar el Volkswagen Siroco Que pone exclusivo Vamos allá Y ya he visto el coche que me ha gustado Ha sido este Este coche así me ha molado Está bien así No vamos a darle muchas más vueltas Pero sí, está guay así Y mola Los campeonatos me molan porque me obligan a cambiar de vehículo Si no, siempre estaría jugando con coches S1 y S2 y X Ya está No jugaría con otro tipo de vehículos Bueno, vamos allá El vinilo está guay, eh Está curiosote Está curiosote Vamos allá Horizon Tour completado Horizon Tour completado Horizon Tour completado Me van a poner cuántos Horizon Tour completado Me van a poner A ver si logramos hacernos un Sin choques Va a estar complicado, eh Sin choques Pero ese cabrón Se ha chocado contra mí Voy, 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 voy muy Voy muy a saco, eh Yo creo que he tenido que hacer Para conseguir el octavo puesto, eh Voy, voy, voy Todavía no me he chocado con nadie Ahí se va a chocar contra mí Voy, 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 voy Ah, tío, qué mal A ver Vamos a ver Última vuelta Y en esta última vuelta Tengo que llegar al Al primero Iba muy bien Iba muy bien Iba muy bien Iba muy bien Ya sí, ya sí le he dado Ya, ya sí, ya yo Tengo que ir ¡Gracias! Ahí estamos Voy a quedar segundo Segundo y repitiendo como 10.000 millones de dólares Es lo que hay, es lo que ha tocado No va a ser tan fácil esta Hay cositas que no van a ser tan fáciles Bueno Sigamos al siguiente punto Madre mía, como se ve el juego Es que se ve de cojones macho Es que cada vez que veo cualquier imagen del juego así Parado Es que fijaos tío Mirar el suelo Mirar todo Me estoy muy mal acostumbrando porque yo lo estoy viendo Mejor que la media de los que tienen una Series X Estoy con una televisión OLED De la hostia Y... Las mejores televisiones que hay en el mercado para gaming Madre mía Bueno venga, vamos para allá Y... Mira... ahhh charcazo oh como voy y todavía no me estrella con nadie madre mía como voy y ya está Ya le he dado, ya le he dado un golpecito a manje. Das golpecitos. He ido muy, muy, muy bestia ahí. En esta curva no van a joder. Ya le he dado. Oh. 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 Creo que me va a adelantar en la última curva. Le tengo super pegado. Pues no, no me ha adelantado. Casi, pero no. Bueno. Hasta ahí a puntito, eh. Hasta ahí a puntito. Tenía un momentito de... Uff. Cuidado, eh. Cuidado, cuidado. No. No. Bueno. Pues vamos al siguiente que estaba por aquí arriba. Ahí que voy Y es de punto a punto Así que encantadísimo de la vida Que me ha gustado a mí este coche Me ha molado Hay gente haciendo sus cabriolas Bueno Sendero en Tulum A ver ¿Cómo andamos? Aquí la gente frena muy fuerte Oh, me ha frenado Me han frenado Pues una barbaridad Sí Todavía es claro Lo de repente Me pongo a marchar como me voy a cagar esto Están lejos ¿Qué tal? ¿Qué tal? eso es atacarles un poquito no tío, que mal me voy a tirar, me voy a tirar no, no, no y vosotros diréis, ¿por qué lo has hecho? porque que gane, que gane, que gane porque yo no voy a ganar pero así queda empate, creo que queda empate creo que queda empate a lo mejor no, a lo mejor él es el que gana ahora que me doy cuenta oh tío reiniciar hay que repetir esta carrera vaya, está interesante está interesante pero no lo he logrado sabía yo que esta me iba a resultar más complicada me va a adelantar aquí todo el mundo o qué oh gracias a Dios si hubiera tenido una carrera como esta pues hubiera ido de puta madre pero no flipate, flipate que te has saltado media curva y 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 vaya y 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 que ya el dinero llevo casi 3 millones ya el dinero ya da igual colección exactamente me acaban de dar el mismo coche que tenía bueno vamos a la lista de reproducción que ya tenemos 12 puntos que son 7 más son los 7 los 7 que tenemos con este y con la otra vale pista el tesoro provoca un choque en el nisa que te en el en el en el en el número de generación con los intentos como provoca un choque provoca un choque pero que me estás contando tío hay cosas que que no entiendo gtr gtr 17 venga vamos a hacer choques con el gtr 17 el nissan vamos a ver si lo tenemos gtr este este no es no 2017 ya tengo mis dudas creo que es este pero si voy a pillar este es que bueno tengo dos tengo dos pero este está este está machetado por qué por qué o sea no por este sé que está machetado por por este está precioso precioso coche a ver dice con el gtr 10 del 2017 el número de generación con los intentos algo me han dado ya espérate algo me están dando macan de dar ahora ah no pues no sé la verdad es que no sé lo del que enunciado los intentos provoca un choque como no se va a romper 17 cosas así al mismo tiempo hay no sé no sé muy bien lo que hay que hacer pero coche no hay que hacer 17 puntos vaya vayan no sé, no sé si es esto lo meto acá dentro yo lo estoy haciendo me parece que no me lo voy a ir Bueno, a lo mejor hay que hacer 17.000 puntos, eh, el desafío lo he hecho, lo he hecho el desafío, joder, he hecho el desafío al final, chocando, o sea, no sé cómo, pero ha sido chocando, y ahora tengo que buscar el tesoro, el tesoro creo que me dan una pista también, aquí, porque cambia la... vale... Sería la hostia que saltara por aquí y llegara justo encima del tesoro. ¡Bimba! ¡Bimba! ¡Volaría! A ver... Vale... vale, está por el camino, solo hay que seguir el camino. Solo hay que seguir el camino. ¿Vale? No, no. Vale, por aquí no. No, por aquí no. Creo que hay más para delante. No, no. 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 Se ve el camino, tío. O sea, donde está la foto, donde está la foto esta, se ve el camino. El camino cruza, vale, está como en lo alto. Ahí está. ¡Ole! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Eh, eh, eh! ¡Lo hemos descubierto, eh! ¡Lo hemos descubierto! ¡Lo hemos descubierto! Pues nada Tenemos un sorteito Perfecto Y a ver Muy bien Muy bien, muy bien 15 puntacos tenemos ya Bueno chicos, pues lo vamos a dejar aquí, así que muchas gracias por verlo Y nos vemos en el próximo, adiós